Bienvenidos a la Cripta ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Ah! ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Ah! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Ah! ¡Mamosita! ¡Jejeje! ¡Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Woo! ¡Muévete ese pan, pan y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la Cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! Dame tu cosita Muerte para aquí Muerte para allá Dame tu cosita, ay toma, ah cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, ah cosita Dame tu cosita, ay toma, ah cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, ah cosita Wow baby, tu me tienes como un loco my lady, cuando tu lo mueves te me pone crazy Así que muévese bamba baby, ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo ganeas, wow, muévese bamba baby, grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Muérete para aquí, muérete para allá Dame tu cosita, ay toma, ah cosita, cosita, dame tu cosita, ay Toma, cosita, dame tu cosita Toma, cosita, cosita, dame tu cosita Toma, dame tu cosita